1 2 de la anecdotaria de un grito desde el silencio el oscuro abismo del mundo saben algo estos chicos que hacen bullying no prosperarían si no le celebramos la hazaña porque ellos creen que es una sal que ellos son los malos recuerdo que yo fui a un colegio un conversatorio y escuché a un niño diciéndole a su compañera cerca la chica tenía un ligero sobrepeso pero en una chica preciosa los ojos eran almendrados unos ojos verdes y le digo yo quisieras tú tener esos ojos para una fiesta y la chica con la autoestima menoscabada me dice tengo los ojos bonitos dios contéstale y el chico le dijo los tienes muy bonitos las chicas sonríen se ilumina la estancia que sonrisa más bonita pero siempre estaba triste yo le dije al joven porque en vez de decir algo tan desagradable no dices algo agradable después se quejan de que los chicos guapos no tienen la suerte del chico que ellos llaman feo pero es que ese chico es atento ese chico nunca dice nada desagradable la chica se sentó a escuchar el conversatorio la el lenguaje corporal cambió de tener los hombros hundidos adoptó una posición de reina miren lo que el daño que puede hacer el acoso escolar una niña preciosa y tal vez por ese acoso creaba ansiedad y comía más de la cuenta y no tenía un sobrepeso no significativo el joven antes de que yo me fuera se acercó a mí me dijo escritora yo no sabía que yo estaba haciendo bullying le pido disculpas dios se la pide a la chica no soy importante ahora aquí a la chica que ofendiste y de ahora en adelante todos los días te voy a poner una penitencia diría algo agradable el chico me prometió iba a corregir ese comportamiento y quieren hacerse los chistosos ridiculizando un compañero nunca apoyen eso jamás y la novela de bullying tiene muchas anécdotas el día pasado en un conversatorio un chico de mirada triste me dijo que cuál era el objetivo de la novela de julio y yo le dije al chico apoyar a esos niños que tienen miedo mi consejo es que haga que no se queden callados que se lo comuniquen a sus maestros o profesores al director a sus padres no permitan que les haga y lo fui aconsejando y de repente yo supe que él era víctima de bullying pero la tristeza de sus ojos fue desapareciendo porque estos niños estas niñas estos jóvenes en que están solos no están solos pidan ayuda y la recibirán escríbanme a mi correo el teléfono celular mío lo tiene todo el mundo está publicado en el internet escríbanme que yo no puedo orientar un fuerte abrazo y recuerda suscribirte en mi canal de youtube dale click a la campanita recuerda que sale mi sábado domingo a las 6 y 29 pero después quedan allí y tú lo puedes ver como vídeo regular hasta siempre un abrazo